Sufrí esperando quizás El sol, el razón de existir Vivir esperando quizás Es mejor que saber Que nunca volverás ¿Dónde estarás? Recordarás Nunca te podré olvidar Se fue De mi lado esa tarde Sabiendo que nunca habría de volver Se fue No quiero despierto Que en tus ojos me miren Y en tu pecho se agite Juntó el río otra vez No quiero despierto No quiero despierto No quiero despierto No quiero despierto Se fue Y en mi boca os siento el sabor de esos besos que olvidando por él Lloré la amarga desventura de haberte perdido y perdido a la vez Hoy te encuentro en mis sueños, pero quiero despierto Que tus ojos me miden y tu pecho se agite junto al mí otra vez Los que en sueños de amor hacen de risa un derroche No saben lo que es la noche en la ciudad del dolor No saben lo que es la noche en la ciudad del dolor Si no supieran llorar, contaron todos consuelo Que las estrellas del cielo por no llorar me estallaban Que las estrellas del cielo por no llorar me estallaban Discesas de último adiós Con aires de cementerio Envuelven en su misterio Envuelven en su misterio Las noches de agua de Dios Desenganos Desenganos y reproches Y recuerdos y amarguras Llenan de sombras oscuras La soledad de esas noches Llenan de sombras oscuras La soledad de esas noches Vienen trayendo un gemido Vienen trayendo un gemido El lejano y triste hogar De donde quito el pesar El suave calor del nido Ceniza llevando mar Entre sus almas sombrías De las muertas van Alegrías Ella nunca volverá Volverá De las muertas alegrías Que ella nunca volverá Volverá Agradecimiento Agradecimiento muy especial